Bienvenidos a Romance. Bienvenidos al tiempo cuando una canción se hizo ser humano, un ser humano se hizo canción. Hubo un tiempo cuando no habíamos perdido la inocencia. Y cuando el mundo no era tan bizarro, teníamos un gran espacio. Y el espacio de la canción, de la música, nos dio a conocer quién somos y nos dio la oportunidad de mejorar. Qué bueno que no hemos claudicado y que nos dan tiempo para tenerse de sus manos, como este caballero que está aquí a mi lado. Y principalmente, qué bueno que todavía tenemos grandes músicos que nos hacen con suerte de que la inocencia vive en cada uno de nosotros. Un fuerte aplauso a esta maravillosa... A la derecha de su nombre. A la derecha de su nombre. Gracias. Gracias. A la derecha de su nombre. En el 1975 el señor tenía un bebé, un pollito, y la tití, Lili, baila, tía Luli, ¿verdad? Baila y dice, aquí te traigo un cancionero de ese muchachito, pero que tiene una cosa, un arete aquí, y se llama Lili Rivera, para que te aprenda la música, porque él andaba con una guitarra, con todos los tonos de todo el mundo, y cantaba, y entonces, de momento un día, yo no pensaba, ni sabía que esa historia existía, pero un día vino por aquí él y me enseñó el cancionero, y no solamente me enseñó el cancionero, sino que dijo, ven acá, sobrino, ven ahí, ven ahí, que no te daba los cancioneros y las canciones estudias para que tú la practicaras. Pero yo tengo el honor y el privilegio de ser dirigido por este gran maestro, a Mauri Sánchez. Yo tuve un sueño feliz Quise hacer una canción Quise hacer una canción Y mi guitarra conmigo Y mi guitarra conmigo Puse todo el corazón Concentré pensando en ti Volaron las palomas del mar Y escucha dulce el viejo que escribí Y se lo siente bien seguir Que era una playa de mi tierra tan querida A la orilla del mar Que era que aquí estabas, que le dará luz en la guía Debajo de un balón Que se sienta Que era que estabas preciosa con el color de rosa De tu trámite sencillo y sin igual Y era que no quería Y no quería Y no quería Que te dudé de estar Era que como un sueño Pero no quería mi empeño Porque te pude de estar Sueño feliz El sueño aquel va a contarla, va a contarla. El sueño aquel va a contarla, va a contarla, va a contarla. El sueño aquel va a contarla, va a contarla. El sueño aquel va a contarla, va a contarla, va a contarla. El sueño aquel va a contarla, va a contarla, va a contarla. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!